de quién es la mano que mecía la cuna desde el Partido Socialista en el caso Bahía Competitiva. Y decimos esto, y nos remitimos o me remito a las palabras de nuestro presidente por una razón muy sencilla, porque ningún ciudadano, se cree, ningún gaditano, se cree que un fraude que de momento alcanza los 21 millones de euros con 31 detenidos, en el que hay personas implicadas en todas las administraciones gobernadas por el Partido Socialista en su momento, es decir, la Diputación Provincial de Cádiz gobernada por el Partido Socialista, la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista y el Ministerio de Industria gobernado en su momento por el Partido Socialista, ningún ciudadano se cree que una trama como esta en la que están implicados altos cargos y cargos de designación política en alguno de esos casos vinculados a las tres Administraciones gobernadas por el PSOE, nadie se cree que no hubiera una cabeza política que conociera esta operación o incluso que pudiera ser hasta el director de la orquesta de esta trama. Y, por lo tanto, exigimos con rotundidad, en este caso, a la principal responsable, a la máxima dirigente del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, Irene García, que dé las explicaciones a los gaditanos de quién era quien movía los hilos desde el punto de vista político de la trama Bahía Competitiva, que desde la propia Diputación Provincial se denunció cuando se fueron detectando las irregularidades y que ya venían con anterioridad dándose. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!